Football Manager ha cambiado su motor de juego de una forma drástica para, supuestamente, adaptarse de una mejor forma a un juego más posicional, creando para ello nuevos roles como el lateral inverso o modificando alguno de ellos como el libero o el medio cierre. Para que todo esto funcionase en armonía, Football Manager propone un motor de juego que se basa en la rotación de jugadores, los cuales, en teoría, ahora son más inteligentes, aunque, bueno, no todos. En este momento, a la hora de crear una táctica de cero, hay que tener en cuenta no sólo qué roles y por qué queremos utilizar ese tipo de rol, también cómo va a tener su influencia dentro del motor de rotación. Pongamos un ejemplo práctico con esta primera táctica, que es un 4-3-3 bastante mainstream buscando la rotación. Tenemos un lateral inverso, un libero, un carrilero inverso, roles que empujan a otros a tener que ocupar otro tipo de espacios en el campo. Como podemos ver, el carrilero inverso empuja al centrocampista en apoyo a la línea de media puntas, pero también al medio centro, a ese número 6, que termina acostándolo un poquito más sobre el sector derecho. ¿Qué provoca esto? A su vez, que el organizador adelantado es empujado por este medio centro a la línea de media puntas. Tenemos una reacción en cadena de ocupación de espacios que, sí, no nos engañemos, tiene lógica. También hemos hablado del primer tipo de roles dentro de este motor de rotación. Los roles que empujan, o lo que es lo mismo, los roles que deberían provocar que esta rotación ocurra. Estos roles parten de tu primera línea de construcción y empujan de atrás hacia adelante, pasando de la línea de defensas a la línea de medios, haciendo que estos tengan que reubicarse. Son cuatro roles. El carrilero inverso en todas sus tareas provoca una rotación con tus centrocampistas centrales. El carrilero en apoyo o en ataque o el carrilero completo en ambas tareas provocan rotación con extremos o centrocampistas de banda. Y el líbero, en cualquiera de sus tareas, provoca, de nuevo, rotación con tus centrocampistas centrales. Pero dentro de este sistema, ¿tiene influencia el rol del jugador que debe reubicarse? Es decir, ¿en qué cambia que nosotros mezclemos un carrilero o un extremo o un extremo inverso o un líbero con un segundo volante o un organizador itinerante en lo posicional? Para eso, tenemos la segunda táctica, que vuelve a ser un 4-3-3 bastante clásico, en el que con el doble carrilero queremos comprobar cómo se comportan los dos mediapuntas de banda con dos roles diferentes. Y a su vez, ¿qué ocurre con los dos interiores sin tener ni líberos ni carrileros inversos que los empujen hacia arriba? En esta primera imagen observamos lo que es lógico. La búsqueda de carrilero más extremo inverso provoca que uno de ellos siempre vaya por fuera y el otro se termine metiendo dentro, impidiendo así que el interior de su lado gane altura. Pero si echamos la vista al otro lado, efectivamente, ocurre lo mismo, pese a que aquí el organizador itinerante sí que llegó a la línea de mediapuntas. El extremo se sitúa en pasillos interiores, en ese llamado carril del 8, y el carrilero en apoyo llega por fuera. La conclusión sería que no importa el tipo de rol que utilices por delante, pues el itinerante se ha comportado como un organizador adelantado y el extremo como el extremo inverso. Pero no es del todo así, aunque podamos ir identificando el segundo tipo de rol del que hablaremos un poco más adelante. Algo que sí llama la atención es precisamente lo del organizador itinerante, que sin un libero, ni un medio centro, ni un carrilero inverso que lo empuje, se ha ubicado en la línea de mediapuntas, así que para ello tenemos esta tercera prueba. La táctica es un 4-4-2 rombo bastante sencilla, en la que lo que nos va a interesar es la posición de los dos vértices externos del rombo. Por un lado, un Wetzala en tarea de apoyo, y en el otro, un pivote organizador también en tarea de apoyo. Dos roles bien distintos y que se van a comportar de manera totalmente distinta, algo que se puede ver en el mapa de pases del equipo, donde las alturas del pivote y del Wetzala ya son totalmente distintas. Mientras uno se mantiene más bajo, el otro funciona como un mediapunta, obligando, en este caso, a Vecchio, el mediapunta del rombo, a reubicarse hacia el costado, donde el Wetzala no aparece. Rol que empuja, Rol que se reubica, aunque en esta ocasión hay un Rol al que no empuja nadie. Pero paren. Sigamos comprobando con este otro 4-4-2 en rombo, donde variamos esos roles de los interiores. Ahora tenemos roles a priori más conservadores, con un todoterreno que un interior mixto. Y sí, que nadie los empuje, ocupan de nuevo alturas que en teoría no les corresponden, como podemos ver en el mapa de pases. Si bien el interior mixto es algo más comedido, en muchas ocasiones aparece también ubicado en la línea de mediapuntas, mientras que el todoterreno aparece siempre a esa altura, forzando la rotación, el delantero sorpresa, y en ocasiones hasta siendo el que compensa los apoyos del punta situándose como 9. Ahora sí que podemos empezar a hablar de un segundo tipo de rol, el que rota por sí solo. O para que nos entendamos, el rol que se ubica en espacios que quizás no nos interesa, y de ahí que tenga dos o tres tareas, defensa, apoyo, ataque, pero que lo hace de todas formas dificultando un poco la diferencia entre las mismas. En esta lista ubicamos roles de la línea de medios, como el segundo volante en cualquier tarea, el centrocampista todoterreno, el med sala también en cualquier tarea, el interior mixto, el organizador itinerante, el organizador adelantado en cualquier tarea, y el centrocampista en tareas de apoyo o ataque. Estos roles inician una rotación sobre los mediapuntas sin que nadie inicie una rotación sobre ellos. Pero, ¿qué ocurre con ellos si no existe un mediapunta al que provocar que rote? La quinta prueba es sobre esto. Partiendo de un 3-5-2 asimétrico, donde ubicamos un segundo volante y un centrocampista todoterreno para observar su funcionamiento, con la siguiente línea vacía. En esta imagen observamos que efectivamente se siguen situando a una altura prácticamente de media punta, siendo el todoterreno, por ubicación en la táctica, algo más agresivo en sus movimientos que el segundo volante en tarea de apoyo. Algo que también ocurre en la sexta prueba. El Metzala y el organizador adelantado sustituyen al segundo volante y al todoterreno. En el mapa de pases ya podemos ver que se ubican a tanta altura que prácticamente conviven con los dos delanteros. Algo que el motor de juego previamente nos había confirmado. Solo basta con observar al Metzala en el saque de centro del partido. Y algo que también ocurre en las tácticas excesivamente asimétricas, como esta en la que, en el mismo sector, ubicamos un Metzala en apoyo con un delantero sorpresa. Y la aparición de este Metzala obliga al delantero sorpresa a ir hacia su izquierda cuando no era lo que pretendíamos y sí queríamos tener en ese mismo sector una sobrecarga de futbolistas ofensivos. Con todo esto, hay roles que sí, huyen de la rotación, aunque son los menos. Centrocampistas recuperadores, mediocentros, pivotes organizadores, reyista o pivote defensivo. Lejos de llegar a una conclusión y entendiendo que todos los roles tienen su pequeño matiz que lo diferencia del resto, lo cierto es que esa diferencia es mínima, al menos a nivel de ubicación y posición, cuando el motor de juego se inicia. Y hablamos solo de la fase ofensiva, porque en la defensiva entiendo que todos tienen sus matices. No existe en esta fase ofensiva una gran diferencia entre esos roles que rotan por sí solos. Entre un Metzala, un todoterreno, un itinerante, por ejemplo un centrocampista en ataque. Algo que a mí me lleva a preguntarme si realmente, dentro de este motor tan complejo y que provoca movimientos constantes y sucesivos, entre los jugadores, sin importar en demasía el rol en el que los tienes, son necesarios precisamente tantos roles, entendiendo que sus funciones, por cómo funciona el propio motor, son bastante similares. Nunca está de más aclarar que esto no es una crítica al juego y que simplemente trato de comprender la nueva lógica del funcionamiento del nuevo motor y lanzar una pregunta al aire que ojalá me podáis responder en comentarios sobre si la similitud de tantos roles nos lleva siempre a utilizar los mismos, no ver grandes diferencias entre los roles o entre un rol en apoyo o un rol en ataque y que a nuestros equipos terminen en el campo situados prácticamente siempre de la misma manera. Ya sea porque los obligamos desde los roles de esa primera línea que provocan una rotación sucesiva o porque esos roles que rotan solos, especialmente los de los centrocampistas, interiores y tal, hacen que sea muy difícil huir de la rotación. Hasta aquí lo que ha sido un mes de trabajo que queda reducido a la nada. Dicho os mando un gran abrazo. Volvemos. Volvemos.